...del ciberdelito. Es muy importante saber que la Fiscalía de las ciudades que él tiene un equipo que está trabajando hace mucho tiempo y que afortunadamente a partir del trabajo, de la denuncia y del compromiso de quienes están allí en las tareas de averiguación, se han podido desbaratar, no vamos a poner el término de bandas, pero han podido detectar de dónde y de hecho hasta recuperar esos bienes que del otro lado sustraen quienes con mucha destreza están a través de las redes sociales, a través de la computadora. Estamos con dos de los integrantes de este equipo de trabajo, se viene capacitando mucho al personal policial también, al momento de tomar una denuncia. Están con nosotros Cielo Rolón, la doctora Cielo Rolón es abogada con un posgrado en ciberdelito, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Está también Ulises Gortari, él es técnico superior. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo trabajando en este área? Nosotros juntos nos incorporamos en agosto del año pasado. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer por el espacio porque creemos como equipo y ahora junto con el fiscal Martín Robertson y la funcionaria Marta Monge creemos fundamental venir a los medios, a la radio, a la televisión y gracias por el espacio porque es importantísimo la prevención. Es muy importante llegar a cada hogar, a cada casa, a cada persona porque todos somos usuarios, tanto en redes sociales como tenemos todos home banking, tenemos todos billeteras virtuales. Entonces creemos que es vital protegernos y nosotros que tenemos por ahí algunos conocimientos más, sobre todo de ciberseguridad, poder transmitirlo a cada persona, a la mayor cantidad de personas posibles y que también cada uno sea replicador y de ese modo evitar que se generen por ahí tantas denuncias en relación a comportamientos que se podrían evitar si llegáramos con la prevención un poco más. En ese sentido estamos recibiendo muchas denuncias, por ejemplo, con delincuentes que se hacen pasar por operadores de Mercado Libre, que se hacen pasar por del Ministerio de Salud, telefónica, entonces ya como sociedad tenemos que asumir que nuestro número de teléfono está en un montón de bases de datos que se han filtrado, entonces es accesible a cualquier persona. De este modo nos llaman intentando, por supuesto, estafarnos. Con el cuento de que son, por ejemplo, operadores de Mercado Libre y que la cuenta de la persona fue vulnerada y que para eso le va a llegar un código y que le brinden más datos, es importante que la gente sepa que las empresas ya tienen nuestros datos, es decir, no va a llamar en ningún momento a pedir más datos, por ende, no es para nada seguro y ya es un indicativo de que se trata de una ciberestafa que les pidan datos, de modo que ese es el primer tip y la primera cuestión en prestar atención. Después, nunca brinden ningún código. A ver, muy importante eso. Estas personas lo que hacen es llamar, hacen todo un cuento, un relato, un engaño y te dicen que, por ejemplo, para verificar tu cuenta te enviamos un código y vos, la persona lo tiene que decir en voz alta al estafador que es el supuesto operador de Mercado Libre o Ministerio de Sabudlud y demás. De ese modo no solo pueden atacar quedándose con tu cuenta de Mercado Libre, de Mercado Pago, sino que también pueden hackearte el WhatsApp, de ese modo también se hackean otras redes. Entonces, ahí... No estamos tan seguros, entonces no estamos tan seguros y nuestra información, además de lo que nosotros le aportamos, que ayuda a la destreza que tienen del otro lado. Exacto. Claro, tomar mucha conciencia también de lo que uno sube a las redes sociales, de toda la información que se puede proveer mediante esos medios, se puede proveer el domicilio, hemos visto gente que incluso sube la cédula del auto cuando se compra un auto nuevo, el número de teléfono, y son datos que todos juntos incluso pueden servir hasta para pedir un préstamo. Claro. Eso es muy importante, me quedo con lo que nos dice Ulises, porque a veces cuando abrimos por ejemplo, alguna de las redes sociales nos piden nuestros datos personales y a veces es una cuestión de confianza, el número de teléfono, algo que lo tenemos que resguardar también. Y sí, 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 es muy importante. El tema con las redes sociales, claro, el tema de la verificación de dos pasos, muchas veces ahí hay que colocar el teléfono. Una cosa es colocarlo para la aplicación, para hacer un doble factor de autenticación de la identidad, y otra cosa es publicarlo en una publicación común, por ejemplo, comuníquense a este número para tal o cual cuestión, para que lo vea todo, no para tenerlo abierto. Cada vez la destreza del delincuente que está del otro lado es mucho más habilidosa, y van logrando captar nuestra atención. Hay algunas situaciones muy llamativas, bueno, por ejemplo, en este tiempo, tiempo de vacaciones, lo que tiene que ver con los alojamientos. ¿Han recibido denuncias de ese tipo de estafa? Muchísimas. Muchas. En relación a los alquileres, hemos tenido estafas tanto para alquileres permanentes como los temporales. En relación con eso, el tip más importante que se puede dar para que la gente no caiga en esto, es que es muy fácil hacerse pasar por alguien a través de los medios digitales, a través de las redes, es muy sencillo. Entonces, hubo mucha suplantación de identidad de complejos turísticos, y en ese sentido hubo mucha gente estafada. ¿Qué es lo que sucede? Perdón, perdón, ahí tengo una pregunta. Cielo, el delito o el hecho se concreta cuando hay una transacción. Mientras tanto, si están utilizando mi nombre, no hay delito alguno, ¿eso es así? Claro, ahí no hay delito. Desafortunadamente, la suplantación de identidad en redes aún no está prevista como un tipo penal en el Código Penal. Hay proyectos sobre eso y ojalá que el derecho, bueno, cada vez se ponga más a tono conforme va avanzando la tecnología y empiezan a surgir nuevas modalidades. El hecho, perdón, me pregunto, ¿no? Me encuentro con que alguien está utilizando mi nombre para alguna acción. Yo, digamos, ahí no existiría el delito. El delito se concreta o el hecho en realidad cuando hay una transacción o transferencia. Exactamente. Ahí está. Acá hay dos cosas. A ver. Tenemos lo que es la suplantación de identidad que se lleva a cabo mediante el uso de las fotos, las fotografías que uno sube a sus redes sociales. Se hacen pasar por mí. Exactamente. Y uno por ahí, entre el perfil público de redes como Instagram, Facebook o incluso teniéndolo de amigos en el perfil privado, extraen esas fotografías, clonan el perfil y empiezan a escribirle a los contactos. Claro. En ese caso lo que se hace es reportar la cuenta masivamente, pedirle a los amigos, a los familiares, que reporten todos esa cuenta para que le den de baja. Cuando se da un caso de una suplantación que se lleva a cabo mediante la persona que pasó el código, por ejemplo, y le extrajeron su WhatsApp y esa persona ya no tiene acceso y les empiezan a escribir a sus contactos, en ese caso lo que se hace es acercarse a la Fiscalía y nosotros hacemos un oficio a WhatsApp en el que se le da de baja ese número de teléfono. Ajá. ¿Lo puedo recuperar después? Depende del caso concreto. Depende de lo que haya hecho la persona que tomó el control de tu cuenta, ¿sí? Porque si la otra persona tomó el control de tu cuenta y activó, por ejemplo, la verificación de dos pasos, ahí ya no se vuelve tan sencillo. Entonces, por ahí, cuando hablamos de esa suplantación de WhatsApp, es preferible acercarse y estar bien asesorado y que nosotros podamos ahí hacer lo mejor posible para que recupere o no la cuenta. Bien. En el caso de WhatsApp, con la verificación en dos pasos, al día de hoy no es posible que la víctima recupere el número de teléfono. Ajá. Bien. Tiene que acercarse a su proveedor de telefonía y pedirse otro número de teléfono si quiere seguir usando la plataforma de WhatsApp. Bien. Ya tomaron mi número y, bueno, utilizando esta que es una de las redes. Pero, ¿normalmente tengo la misma contraseña para mis redes sociales? ¿La utilizo la misma para el home banking? ¿Es un riesgo? ¿Las tengo que cambiar? ¿Tienen que ser diferentes? Entonces, ¿qué se sugiere? En mi caso, yo no lo patente, ¿no? Pero siempre digo que uso la misma táctica para todo. A la gente que viene a hacer la denuncia, sobre todo personas mayores, que es decirles, no usen nunca DNIs, fechas de cumpleaños, nombres de mascota. Siempre hacer contraseñas más seguras, por ahí meterle, si la plataforma lo permite, una arroba, un numeral. Y siempre usar lo que yo denomino las cuatro contraseñas mínimo. Ajá. Después, una contraseña para lo que son los servicios de streaming, BACnet, Flitz, HBO. Después, una contraseña para lo que son las redes sociales. O dos contraseñas, en caso de ser una persona que las utilice para fines comerciales. Y después, muchas contraseñas para lo que es lo bancario. Bien. Lo bancario es lo más importante. Ajá. El hecho, claro, de tener a veces muchas contraseñas, ¿no? Uno se olvida o las pierde, pero es absolutamente necesario. Es necesario. Es necesario y, sobre todo, activar el doble factor de autenticación, ¿sí? En cada plataforma en la cual tengamos una cuenta. Contraseñas seguras y también el tema del factor biométrico. Claro, la huella de actilar, el reconocimiento facial. Eso también es bastante seguro. Bien. Y, por supuesto, retomar no brindar los códigos. Y otro tip que quedó en el aire, el tema de los alquileres. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a las grutas y quiero sacar de acá ya reservar, hacerlo por plataformas como, por ejemplo, Booking, Airbnb, que lo que hacen es respaldar la transacción. Lo mismo que Mercado Libre si hago una compra por esa plataforma. Los conecté por Facebook, los encontré y era barato. Se hizo muy popular contactar no solo para comprar productos o para venderlos, sino también contactar por Facebook, por Instagram, también para hacer reservas, tanto para alquileres permanentes como temporarios. Y ahí resulta muy sencillo estafar, porque cualquiera puede hacerse pasar por cualquiera y eso hay que asumirlo. Entonces, es muy probable que si es una estafa, la persona, el que esté detrás, el delincuente, te apresure para que vos deposites con la excusa de que... Tengo otro que está a punto de alquilar, que está interesado. Ese es el primer punto, te va a apresurar a que realices un depósito. Y la segunda es que otra cuestión que es muy importante hacer es, si se trata de un alojamiento en otro lado turístico, llamar a la oficina de turismo del lugar a donde vas a dirigirte de vacaciones y verificar efectivamente que ese sea el número del complejo, que el complejo exista. Y eso es muy importante hacerlo porque está sucediendo y cada vez más. Entonces, hemos tenido muchos acá dueños de complejos turísticos que han sido también... Se les ha suplantado la identidad y se ha estafado mucha gente de varias partes de Argentina que a su vez, como el perjuicio patrimonial lo hicieron las víctimas, o sea, lo tuvieron las víctimas en sus respectivas provincias, debían ellos hacer las denuncias en sus respectivas provincias. Entonces, con el tema de estos delitos novedosos, o pueden ser, mejor dicho, delitos comunes, a través de medios nuevos, han traído, la verdad, que muchas complicaciones y estamos trabajando un montón para poder hacer, tener y brindar una respuesta más efectiva a la gente. Entonces, el día de ayer estuvimos con las comisarías, con los representantes de las comisarías que toman denuncias. Bien. Tanto de Esquiel como de Trevely. Estuvimos hablando, repasando sobre los puntos que no pueden faltar en una denuncia. Datos que hay que tener para poder avanzar rápidamente. Claro, porque si no, se nos trunca al comienzo, porque no tenemos los datos necesarios. Entonces, primero pedirle a la persona que fue víctima de algún delito y que va a denunciar que para que prospere no tiene que haber borrado nada. Es una realidad. No tiene que haber bloqueado, o sea, borrado ninguna evidencia digital. Mensaje, audios, comprobantes de transferencia. Bien, bien. Después ya estuvimos hablando con esto de las comisarías con los que toman denuncia, que no olviden datos importantísimos como el CBU de destino, el CUIL, los comprobantes, pedirle a la víctima que proporcione los links, por ejemplo, de alguna página fraudulenta, el link de los perfiles de las redes sociales, porque de nada sirve que en la denuncia coloquen un nombre, porque en el Facebook pueden haber un montón de personas con el mismo nombre. Entonces, capacitar de algún modo también a los que toman denuncia para que después nosotros podamos hacer la gestión inicial de cada caso. Son las herramientas que ustedes tienen para trabajar en la investigación después, ¿no? Claro, porque no podemos sino agarrarnos de nada más, porque son delitos que se cometen a través de medios digitales. Entonces, nos valemos también de eso para investigar. Bien, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, lo comentábamos, lo relatábamos la semana próxima pasada, cuando uno de nuestros compañeros, buscando un alquiler, el propietario, el supuesto propietario, le dice, mira, dame tu documento, necesito constatar tu identidad, ¿por qué viste en estos tiempos las estafas y demás? Bueno, eso hace, no a la credibilidad de quien está hablando, facilitó ese dato, después se encuentra que la misma operación estaban haciendo con sus datos personales a través de un documento nacional de identidad. También es muy importante eso, no facilitar. La foto del documento, no. Por lo menos, no frente y dorso. Lo que requiere es validar la identidad de esa persona, el frente, alguna licencia, lo que sea, pero no frente y dorso del DNI. Le estamos dando todas las herramientas, ¿sí no? Claro. Sí. El punto es que también uno de los objetivos de cada delincuente, si por ahí se ve truncada la disposición patrimonial de la víctima, o sea, lo que pretenden económicamente obtener, el plan B es sacarle la mayor cantidad de datos posibles, no sé si me explico, porque cuanto más datos tengan, ellos pueden también crear billeteras virtuales que tengan procesos de verificación de identidad todavía muy flojos, no sé si conocen, hay un montón de billeteras virtuales, algunas más conocidas que otras, pero la obtención de esos datos me sirve para la generación de billeteras virtuales, de modo que si yo después estafo, lo que puedo hacer es que el dinero de la persona estafada no venga hacia mi cuenta, sino a todas las cuentas que yo fui creando para generar como un enjambre de cuentas y dificultar la investigación, eso es lo que también se hace. Bien. Y después que, si pretenden estafar a otra persona, tienen los datos, el DNI, la foto del DNI de la persona que estafaron anteriormente, entonces se hacen pasar frente a una nueva víctima y con esa foto del DNI es una cuestión, es como que le aporta más credibilidad. Claro. Entonces, la nueva víctima va a decir, bueno, me está pasando su foto del DNI, debe ser, y en realidad es otra persona que a su vez robó la foto del DNI. Entonces, se despiertan muchas maniobras, muchas posibilidades que tienen los delincuentes para engañar, sobre todo. Lo que decimos siempre cuando tal vez atendemos una llamada, y a veces muchos lo hacemos, ¿no? De quedarnos al teléfono, escuchar a ver qué nos proponen, qué disponen del otro lado, y lo cierto es que hay que tener mucho cuidado, porque en esa destreza que queremos tener, tal vez nos están sacando más información de la que nosotros consideramos, ¿no? Hay gente que sí, el típico y tradicional seguir en la corriente, lo cierto es que nos podemos encontrar con alguna dificultad todo el tiempo que estemos hablando con ellos. ¿Eso es así? Sí, sí, sí. Exactamente. Efectivamente. Así que yo particularmente recomiendo los teléfonos que cuando nos llaman y que son un número desconocido, o que no lo tenemos registrado, y es preferible no atender. Bien. O esperar que deje de sonar, agendarlo, ver si tiene algún WhatsApp y ver si podemos ver alguna foto. Ese es otro tip también para evitar esa llamada y ese momento en que capaz también puede suceder que te agarre en una situación de vulnerabilidad o en una situación de que estás por ahí a las corridas, te llaman y no lo pensaste y brindaste algún dato, también puede ocurrir. Entonces, eso, recomendar los teléfonos, viste, desconocidos, no agendados, no atender y ver si lo podemos identificar primero. Bien. Corre en las redes sociales durante estas horas, varios de nosotros lo hemos leído, de alguna situación que habla de un accidente de un familiar directo y que requieren de determinada cantidad de dinero. Recomendación, sugerencia frente a eso, bueno, uno entiende que lo más claro que hacemos es levantar el teléfono y tratar de comunicarnos, no con nuestro familiar para saber si efectivamente está en esa situación. En el caso de que la destreza del que está del otro lado nos impida tener una actitud de este tipo, ¿qué hacemos? ¿Qué se sugiere? ¿Qué nos recomiendan? ¿La comisaría? ¿Hacer rápidamente una denuncia? Esa es una maniobra que ya viene hace un tiempo. Es de las más viejas, ¿verdad? Es de las más viejas. Entonces, esto que la gente lo tenga en cuenta, es una maniobra de estafa. Si llegaste a atender y por supuesto puede, como mencioné recién, puede agarrarte en una situación de vulnerabilidad, lo que se debe hacer es mantener la calma y llamar a la persona que nos están diciendo que la secuestraron o que tuvo un accidente o lo que sea. Tratar de comunicarse, comunicarse con todos los familiares y evitar seguir el rollo, acercarse a una comisaría, verificar lo que pasó antes de entregar dinero. Claro. Nosotros hemos tenido muchos casos de este índole en el que nosotros entendemos la posición de las víctimas que dicen, por ahí está en silla de ruedas, se encuentra lejos en una localidad, por ahí sin conexión a internet, entonces sí le creo que necesite el auxilio. Pero siempre tener en cuenta que si esto no sucedió antes, sería raro que de repente... Siempre tratar de corroborar por los medios que tenga cada persona. En las dos situaciones que hay que chequear la identidad de la persona es cuando recibimos, por ejemplo, yo te tengo agendada, te conozco y recibo un mensaje tuyo ofreciéndome dólares o pidiéndome plata. En ese caso yo ya tengo que saber a esta altura, porque ya le comunico a la gente que es muy probable que sea una estafa, llamarte y preguntarte qué pasó con tu WhatsApp, te lo hackearon, sos vos la que está ofreciendo los dólares, sos vos, lo mismo por el Facebook, lo mismo por Instagram. Bien. ¿Y qué pasa con los tiempos? Porque es muy importante que la gente sepa que algunas estafas no se dan de manera inmediata, ¿no? Que hay un trabajo de inteligencia previo, una comunicación, tal vez solicitan algún dato, vuelven a llamar la semana siguiente. ¿Se da? ¿Ustedes saben si se está dando ese tipo de situaciones? ¿La tarea de inteligencia que hacen los delincuentes, no? Sí, por supuesto, con las extorsiones sexuales también, con las estafas por ahí, las más comunes, hay una inteligencia, sobre todo hace poco tuvimos una de, en vez de hacerse pasar por quizás dueño de un complejo o alguien quien ofrece un producto o la venta de un producto de un servicio, era una persona que estafó a varios de Esquel, que se hacía pasar por comprador. Así que, ojo con los grupos de compraventa de Esquel y Trevelin, se hacía pasar por comprador y enviaba un comprobante, obviamente falso, un comprobante que, y con el relato que decía que había pagado más de lo que correspondía por la venta de lo que quería comprar, ¿no? En ese caso, ahí empezaba todo su engaño. No, porque mi mujer se equivocó, que entregó más dinero, necesito que ahora te va a llamar mi banco para que vos simules mi préstamo. Bueno, un enriedo, imagínense, fue a denunciar a una señora de 60 años. Entonces, es muy difícil que la persona pueda advertir, sobre todo si es mayor, con tanto enriedo del código que te paso, que el link que apretaca, que le hicieron descargar dos aplicaciones para manejarla, manejarle el teléfono remotamente y sacarle préstamos. Entonces, tengan mucho cuidado con el tema de la compraventa y los grupos de compraventa. Traten de que, si van a comprar o vender, sea gente que esté acá en Esquel, que conozcan. En este caso, se trataba de una persona que decía que estaba afuera, que estaba en Bariloche. Bien, bien. Bueno, sí, porque ya nos están llegando algunos mensajes justamente que dice que venden, en este caso, bueno, citan, ¿no? Un producto en particular. Hay que chequear esta información también, ¿no? Sí, a mi tío lo quisieron estafar y vino y me dijo, mirá, me pasó esto, me está diciendo que me pagó de más. Le digo, es una estafa. Y efectivamente, me mostraron el comprobante y era el mismo de la señora que yo había tomado la denuncia. Entonces, estas personas actúan de forma organizada, eligen una zona y nosotros lo vemos cuando tomamos denuncia y nos llegan las denuncias que son todos los mismos relatos. Bien. Las multas también. Aparecieron en varias oportunidades de gente que nunca salió de la ciudad, tal vez, y les llega la comunicación de una fotomulta, ¿no? A veces con algunos datos que coinciden, otros que no. En el afano uno va, deposita y paga la multa. Sí. Con respecto a eso, siempre tener mucho cuidado, ya que metiste el tema, el tema del phishing. Ajá, a ver. Nosotros estamos viendo mucho. ¿Qué es el phishing? Es la clonación de una, ya sea una página web o un organismo, el cual es una réplica casi idéntica del original y la gente se lo envían por mail, ¿no? Cuando se lo envían por el mail o por incluso mensaje de texto, la gente entra, ¿no? Y coloca sus datos como haría normalmente, pero en vez de ir a lo que es el servidor de ese organismo, va a la cuenta de un posible hacker, sería en este caso. Y con eso ya, con eso y un par de movidas más que suceden a través de mensaje de texto, ya tienen completo acceso de la cuenta. Pueden llevarla, vaciarles la cuenta, pedirles un crédito. Entonces, siempre tener mucho cuidado. Y dar mucho el link a donde estamos ingresando. Exactamente. Si yo quiero entrar desde la compu a mi home banking del banco francés, por ejemplo, fijarme bien el link y que sea, o sea, que la página del banco, directamente, que sea segura. Claro, porque muchas veces el link, si es fraudulento, le cambian alguna letra, algo muy por ahí difícil de, algún despistado cae. Pero si vos prestás atención y advertís que hay una letra que no va, efectivamente es una página fraudulenta. Generalmente llegan por correo, prestar atención. Por ejemplo, llega un mail del banco por correo, que es un mail trucho, te piden que ingreses al siguiente link. Si tenés dudas si eso es real o no, si tenés que activar algo, no entres desde el correo. Entra desde la página oficial. Bien. Entonces, es lo que él dice, es un phishing que ya requiere más, por ahí, conocimientos de informática por parte del delincuente. En esto de la creación de páginas iguales a las verdaderas, para justamente hacerle creer a la persona que está ingresando a la página verdadera y que ponga sus credenciales bancarias en esa página y ahí capturarlas. A modo de prevención, lo más importante sería, porque tenemos entidades bancarias como WBVA, que son una secuencia de letras que por ahí, meterle una letra, quitarle una letra, no se identifica. Entonces, con esta clase de maniobras, que es el phishing, siempre intentar que la página web, en caso de que sea un organismo bancario que trabaja en Argentina, que sea .com.ar. Bien. Porque al ser un dominio .com, que se le llama, es mucho más complicado detectar de qué parte del mundo proviene. Porque el .com es algo universal, lo usan en todo el mundo, desde China hasta Argentina. El .com.ar tiene que sí o sí pasar por el organismo que es el NIC, que es el organismo de acá de Argentina que se comunica internacionalmente con el World Wide Web, para hacer que ese servicio de internet se hostee en línea. Entonces, con esto, siempre tratar de que sea dominio .com.ar. En caso de que sea una estafa, es mucho más fácil reconocer y oficiar a ese organismo para que nos tiren los datos de bancarios que estén asociados a esa cuenta. Bien. Entonces, siempre .com.ar. Perfecto. Ya hice la operación, caí en la trampa, la operación está hecha, hago la denuncia. ¿Es factible? Hemos escuchado en varias oportunidades que han dado con organizaciones muy importantes, que están detrás, que vas mucho más de un teléfono celular. Por eso es la importancia de hacer la denuncia a tiempo. ¿Y qué es hacer una denuncia a tiempo? Y teniendo en cuenta lo que es la volatilidad de la evidencia digital, es no esperar, que hemos tenido muchos casos así, no esperar a que llegue un envío, a que lo despachen, sino que ante la duda hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque si esta persona borrase la cuenta, nosotros tenemos una cuenta regresiva muy vital, que es aproximadamente entre un mes y tres meses para que esa cuenta desaparezca de todos los sistemas. Desaparezca de la base de datos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Bien. Entonces, cuanto antes se haga la denuncia y se preserve lo que es la evidencia digital, ese perfil, es muy importante para poder después hacer el rastreamiento de dónde viene. ¿Quién es el que está entrando mediante esa cuenta? Obtener las direcciones IP y demás. Porque si tenemos en cuenta esto que dice él, nos estafan a través de un Facebook. El Facebook va a ser lo único que tenemos. Eso es volátil, se puede borrar, se puede desaparecer, puede borrarse de la base de datos de Facebook. Entonces, mientras más temprano, luego de que ocurrió la estafa, la persona va a denunciar, nosotros tenemos la oportunidad de enganchar esa cuenta activa y decirle a Facebook que nos preserve esa información hasta tanto oficiarlo formalmente y pedir las direcciones IP y demás, y de algún modo tratar de llegar a una ubicación. Bien. Porque después pueden surgir un montón de problemas más, que no es para aburrir, pero las investigaciones en entornos digitales y este tipo de delitos presentan muchos problemas, que esto quiero que la gente lo entienda. Sobre todo informáticos y también legales, porque presta para muchos debates, todavía cosas no resueltas a nivel jurídico. Entonces, todavía nos estamos incluso formando, capacitando, trabajando con las comisarías. Y lo que quiero más que nada resaltar es que tenemos ganas de brindar cada vez una respuesta más efectiva. Pero a la vez sentimos que todos estos delitos se pueden evitar haciendo mucha prevención. Entonces, a todos los usuarios que nos están mirando, toda la gente, la comunidad, tanto de Esquel, de Trevelin y de alrededores, no pasen códigos, presten atención en las cuentas, verifiquen la identidad de quien está vendiendo dólares o está solicitando auxilio económico. No borren la evidencia digital, porque muchas veces puede generar hasta bronca. Me da vergüenza, dice, no, me da vergüenza, no quiero mostrar tal cosa. Es preferible actuar rápido, ir a la comisaría, se preserva y después borrá, después ya te olvidás y nosotros nos encargamos de continuar la investigación. Y verificar todo, hacer la verificación de dos pasos en todas tus cuentas. Ser desconfiado para arrancar, ¿no? Un poco sí, claro, no tanta confianza. Me preguntan por acá, el 5033, ¿dónde puedo denunciar? ¿Cuáles son los lugares para ir? Bien, ¿la comisaría? Las comisarías y en el Ministerio Público Fiscal. También la brigada, ¿no? Bien, lo tienen como alternativa. Me dicen por acá, ¿cómo prevenir la estafa? ¿Estafas de mercado pago? ¿Las tienen también? ¿Es muy frecuente? Lo que yo te había mencionado al principio, que se hacen pasar por operadores del equipo de ciberseguridad de mercado pago o mercado libre. Mercado libre incluye mercado pago, le quiero explicar esto a la gente. Entonces, ellos te llaman, se hacen pasar por operador, te dicen que hubo movimientos extraños en tu cuenta y te hacen verificar como tu identidad o un cuento para que canceles una compra o demás. Y son dos opciones. O te pasan un código para que vos se los dictes y se quedan con tu cuenta de mercado pago. Por eso el código no se lo tenés que pasar ni ningún dato más. Muy bien. Y la otra opción es que te envíen un link de pago con la descripción de cancelación de compra. Entonces vos crees que estás cancelando una compra y no, estás pagando. Eso también sucede. Así que no aprete pagar bajo ningún punto para cancelar una compra. No es coherente tampoco. Entonces, no siga las instrucciones, tampoco ningún cajero de nadie, de mercado pago ni de nada. Estas plataformas tienen otros métodos de solución que no implican que usted esté brindando datos ni pasando códigos. De hecho, ellos alertan constantemente que no se brinden los códigos ni nada. Por acá me dicen, dice, buen día Carola, dice, cuando te llaman, ella le parece que es un posible flaudio, dice, yo bloqueo enseguida. Bueno, como una alternativa, ¿no? Cuando uno ya sospecha que se está dando este tipo de situación. Por acá también me cuenta, a ver, Metita dice que hace varios meses atrás la llamó, le dijo que, ah, no, ella logró descubrir que la estaban intentando estafar, cortó también enseguida, bueno, como alternativa, ¿no? Es muy importante saber que hay todo un equipo trabajando. Ustedes son un gran equipo, ¿no? Hace mucho tiempo venimos marcando nosotros el trabajo que están realizando. Han logrado desbaratar algunas bandas en otro punto de la República Argentina, ¿no? Lo que permite la tecnología ahora y realmente es muy importante eso. Para que esto pueda suceder hay que denunciar. Esa es la recomendación y lo más importante a hacer. Ahora, los horarios que ustedes están, ¿trabajan de lunes a viernes? Exacto. En la fiscalía, digo, ¿no? Sí, de lunes a viernes. De 8 a 13 horas. De 8 a 13 horas estamos nosotros. De todos modos, volver a decir esto, que se pueden acercar a las comisarías a denunciar. Y es cada vez personal que estamos más, o sea, realizando este trabajo mancomunado para dar una respuesta mejor y poder trabajar mejor, sobre todo, para la gente. Y también en las comisarías también hablamos de esto, de que ellos también sean agentes de prevención y que puedan dar tips a la gente de ciberseguridad, porque también las personas acuden a ellos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y que multipliquen el conocimiento que nosotros les estamos dando para prevenir a la gente. Bien, bien. Y bueno, a los más jóvenes también invitar a que cuiden a los mayores, a advertir esto de la seguridad, de las contraseñas seguras, por ahí a la gente mayor, que es la que más le cuesta el mundo virtual, por supuesto. Así que estamos a disposición y seguiremos trabajando para acercar también, conforme avanza la tecnología, nuevas medidas de prevención y cuidado. Bueno, y nosotros dispuestos a escucharlos, ¿no? Y acompañar también este proceso de comunicación que nos parece que es muy importante. ¿Dónde queda la fiscalía? Me preguntan por acá, bueno, al lado del edificio de tribunales. Sí, esa es una de las torres, es el edificio donde estaba la fiscalía. Les quiero agradecer mucho, por acá también me dicen, tienen muchos problemas con mercado pago de compras que no hicieron. También es necesario que se acerquen, ¿no? Que se pueda denunciar eso. Les quiero agradecer mucho. Gracias por el tiempo que se han tomado esta mañana. Bueno, gracias por el espacio y un saludo a todos y, como dije, a disposición. Muy bien. Bueno, es muy importante ir escuchando, ¿no? De qué manera se va trabajando y cuáles son las alternativas que tengo. A veces nos encuentran en un día en el que, por una u otra situación, brindamos algún dato, tal vez, ¿no? En esta vorágine diaria de todo lo que vivimos y es el momento en el que, del otro lado, la viveza hace que, bueno, puedan generarnos un gran, gran problema o una gran estafa estos delincuentes que están del otro lado de la computadora. Así que es importantísimo que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones y nosotros también brindar el espacio para la comunicación, fundamentalmente. La pausa ahora. Ya venimos.